De hecho, pide el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se vacunen porque, bueno, ante riesgos de variante, Omicron pide a ciudadanos mantener medidas sanitarias en épocas festivas. Bueno, el problema de las mutaciones es que se va a seguir viendo en todo el mundo y, desafortunadamente, Omicron, que es la cepa que actualmente se descubrió, tiene más mutaciones que la delta y esto hace que sea un poquito más agresiva en cuanto a la contaminación, pero hasta ahorita las intensidades nos dicen que es menos letal. Yo creo que aquí hay que poner mucha atención en cuanto a la movilidad de las personas. Estamos cerca de la Navidad y yo creo que hay que ser un poquito pertinentes para que haya menos movilidad y más control, principalmente en los aeropuertos, en las zonas donde, desafortunadamente, vienen personas de otros países. Aquí en Carmen tenemos eso por el área del petróleo, ¿sí? Y que se deben de implementar medidas de higiene y medidas de control en los aeropuertos y puertos mercantes, en donde probablemente nos puede llegar más rápidamente este tipo de virus. Y que, desafortunadamente, ya lo tenemos en Canadá, hay dos casos en Canadá, y previsiblemente están anunciando que hay casos en Estados Unidos. Entonces, hay que ser muy precavidos. De hecho, en el mundo, en Europa, ahorita está la cuarta ola, y pues esperamos que México no llegue a esta cuarta ola. Por eso, hacemos hincapié en que en este mes de diciembre, que ya estamos por iniciar, seamos precavidos todos al salir de nuestra ciudad y llevar todas las medidas de protección, como son la sana distancia, el cubrebocas, el aseo de las manos frecuentemente, y principalmente aplicando las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!